Salve, reina de las marismas, madre de Dios y nuestra, blanca paloma de la paz, divina y esperanza verdadera. Señor, te salve, y salve a tu romero, que te cante el peregrino en la tierra, que vive sin consuelo en este valle, de llanto y de tiniebla, herencia dolorida de la primera eva. Vuelvenos tu mirada, abogada y maestra, celestial mediadora y amorosa pastora de la rima arimeña. Vuelvenos a tu buen patrocillo, la divina cosecha, que tu vientre bendito, que a tu amado reivindadimenta. ¡Oh, que me interés! ¡Oh, que adosa! ¡Ni paloma no!